Entonces, en pleno siglo XXI, en Santo Domingo, aún decenas de personas cruzan diariamente entre los barrios de Gualey y los Tres Brazos a través de las aguas del río Osama, sin tomar ningún tipo de seguridad. No usan chalecos, salvavidas y son frágiles embarcaciones que comprometen la seguridad de los ciudadanos. Lo interesante de todo esto es que las autoridades ni se dan por enterado. Nos vamos a la siguiente historia preparada por el equipo de prensa de SIN. Adelante, señor director. Joaquín Alcántara es uno de los usuarios de este medio de transporte en el que diariamente se desplaza a su lugar de destino. Es más rápido y me economizo más de la mitad del dinero. Pese al funcionamiento del metro y el teleférico, muchos de los residentes en la ribera del río Osama prefieren los taxis acuáticos por ahorro de tiempo y dinero. Estoy trabajando ahí abajo, en ese proyecto de sartoría están haciendo. Y tengo que dar 35 para cruzar y 25 para bajar. Yo vivo ahí mismo, aquí pago nada más 25 y cruzo y estoy en mi casa. Son dos las pequeñas embarcaciones que en calidad de Yola Taxis movilizan unas 60 personas diariamente. En algunos días el número se eleva a 80 dependiendo de las actividades que se desarrollen en ambos lados de la afluente. Dependiendo el día, porque los fines de semana, los domingos, se pasa mucha gente para aquel lado. José Antonio Moreno logró sacar a flote a su familia gracias a su trabajo diario como yolero, en el que ha transportado pasajeros desde hace 52 años. Moreno destaca que incluso sus servicios llegaron a ser solicitados de noche ante algunas emergencias. Pese a los riesgos que representan estas frágiles embarcaciones, para muchos es la mejor y más rápida opción para cruzar el río. Es el transporte de muchos que venden, pantaloncitos y todas las cosas, que pasan para aquel lado, muchos tripiteros venden de aquel lado y pasan por la Yola. Es más fácil para ellos, porque si allá tienen que coger un transporte que cuesta 25 pesos ahora mismo, mejor prefieren coger desde 15 y no tienen que caminar a pie. De acuerdo a residentes, hace unos 18 años que cuatro pasajeros murieron al girarse la Yola intentando cruzar en la fuente. Yola intentando cruzar en la fuente.